Buenos días, buenas tardes, buenas noches, yo no sé a qué hora me esté escuchando, ni sé a qué hora esté viendo esto, bueno viendo no, más bien escuchando, viendo la fotografía que aparece aquí en este vídeo, porque seguramente le va a llamar mucho la atención porque tengo un invitado de lujo, no sé a qué hora nos esté escuchando, pero a la hora que sea lo que va a escuchar aquí es suficientemente importante y bueno, ¿por qué? Porque el día de hoy tenemos al secretario de Medio Ambiente en el Estado en una emisión más que había estado en pausa porque su Alteza Serenísima, el director general del Estado Michoacán, no decidió darse una pausa, pero ya regresamos con esta emisión del podcast conocido como lo que callan los funcionarios públicos y el día de hoy tenemos aquí al secretario de Medio Ambiente, a quien además me aprecio de conocer antes de todo esto, tener una buena relación, Alejandro Méndez, ¿cómo estás Alejandro? Bien Benjamín, muchas gracias, gusto saludarte de aquí, de estar contigo, con tu auditorio, en esto de lo que callan los... está el nombre ya, desde el nombre está padre, ¿no? Claro, aquí es el confesionario, ¿no? Sí. Sí, bueno, no, pues estar contento de estar contigo, con tu auditorio, poder dialogar de lo que callamos, de lo que muchas veces no se ve porque en los medios tradicionales pues sacan una nota de un tema muy específico, muy formal, se firmó tal convenio, se hizo tal obra, tal acción, pero no, muchas veces no se ven las dinámicas de adentro de las instituciones, que las tripas de las instituciones, que muchas veces son las que en realidad marcan los cambios institucionales o al interior de las instituciones, ¿no? Claro, y muchas veces no se cuenta todo lo que sucede al interior, en el día a día, cómo, cuando llegaron, cómo encontraron las cosas, lo que han tenido que hacer para restaurarlas, etcétera. Muchas veces, como bien tú dices, pues los medios ponen una, sacan una fotografía y ponen una noticia, ¿no? Y por lo regular van, pues digo, van por el mismo lado, ¿no? Y creo yo que lo que se está haciendo en el gobierno de Michoacán, pues es un trabajo en conjunto, es integral y ustedes forman parte de un rubro que se había abandonado, ¿eh? Pues nada más ver calorcito, yo sé que son cosas globales, ajá, pero pues digo, nada más hablemos de cuántos aguacates se plantaron y cuántas huertas de berries hay y eso nos puede llevar a una simple elucubración de que el clima también se altera, ¿verdad? Entonces creo que es integral el proyecto del estado con el gobernador y creo que ustedes forman parte importante, aunque no son puentes, pero es algo muy importante. Claro, bueno, son diferentes ámbitos, ¿no? Pero sí, el gobierno del estado, encontramos una situación complicada en varios temas, ¿no? De los principales problemas ambientales que tenemos en el estado son, por el lado, digamos, de la agenda verde o de la protección de la biodiversidad del cambio y uso de suelo, que bien lo dices, el aguacate, velas, berries, recientemente el agave tequilero y algunos otros cultivos que están de moda, digamos, por la agroexportación, porque generan mucho dinero, pero la mala regulación nos ha llevado a que esto sea a costa del bosque y de la selva en Michoacán. Entonces, ese es por ese lado. Y por otro lado, el problema principal que nos encontramos en el tema de residuos es que, pues, prácticamente todo está mal dispuesto, fuera de Morelia, digamos, que es el único relleno que más o menos está, que está bien, digamos, cumpliendo con la norma, fuera de casi todos los municipios del estado están en una condición muy complicada. Encontramos tiraderos a cielo abierto en más de la mitad de los municipios del estado. O sea, en setenta y pico. No, no puede ser posible. Es sesenta y tres, para ser exactos. Encontramos otros que había habido inversión pública, pero no se había, o no se aplicó muy bien. Encontramos algunas obras inconclusas en la parte de residuos. También encontramos que el modelo de hacer rellenos sanitarios, nada más, sin incentivar para nada la separación de residuos, pues, no vamos a contribuir al problema de fondo. Ahorita te quiero platicar de eso, porque eso es un tema que nos interesa más. Pero sí, encontramos las áreas de autoridades protegidas bastante abandonadas. Estamos tratando de armar algunos programas para recuperarlas, invitar a la sociedad civil. A lo mejor vamos a invitar a algunos de los que te escuchan. Estamos armando grupos de voluntarios en algunas de las áreas de aquí de Morelia, por ejemplo. Y bueno, pues, fue un poco la situación. La Secretaría se crea en enero de este año, porque el tema ambiental estaba como subsecretaría dentro de una secretaría más grande, que era Desarrollo Urbano, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial. Se llamaba algo así. Entonces, el gobernador decide subir el tema de medio ambiente de un nivel subsecretaría a un nivel secretaría para darle una relevancia mayor, política, digamos, al tema de medio ambiente. Y bueno, me invita a mí a trabajar. Yo entro en enero del año pasado. Y así fue como lo encontramos. Se temía o pensaba que esto iba a generar como una descoordinación entre la política de desarrollo urbano y la de medio ambiente. Pero al contrario, creo que ahora que estamos en secretarías separadas, nos armonizamos, nos estamos estructurando mejor con Gladys, ¿no? Porque lo que pasaba antes es que si el secretario estaba más inclinado para el medio ambiente, pues, o para el desarrollo urbano, y ahora, al ponerse al mismo nivel, digamos, político, como que se ha logrado armonizar el desarrollo territorial en la parte urbana y en la parte, digamos, de medio ambiente. Entonces, creo que ha sido buena, eso fue una buena idea. Por otro lado, nos permite entrar con una mayor, pues, como con mayor legitimidad a tocar temas. El tema este del cambio social es un tema principalmente forestal, principalmente federal. La mayor parte de las atribuciones de ley son de la federación. Pero, pues, no lo mismo que un subsecretario llegue a que llegue un secretario a dialogar con los pares a nivel federal. Y eso nos ha permitido, además de que hay una muy buena relación con los actores, tanto de la Secretaría a nivel federal, como los delegados o encargados de despacho aquí en Michoacán. Y hemos logrado coordinar, creo que bien, estamos planteando un cambio en la política de cambio uso de suelo, pues, porque no ha funcionado, ¿no? Este, está prohibido legalmente, la ventanilla para el cambio uso de suelo legal está cerrada desde hace, desde el 87, más o menos, 1987. Y en ese mismo periodo, pues, hemos sufrido una pérdida de masa forestal brutal, ¿no? Este, para el tema del aguacate y para otros temas. Este, y bueno, pues, evidentemente no ha funcionado. Tenemos que cambiar el enfoque y eso es lo que hemos estado promoviendo desde el gobierno del estado. Y se dificulta, se dificulta esta parte de cambiar, tú mismo lo decías, el enfoque, porque luego sabemos que hay, pues, hay muchos intereses, ¿no? En estos temas, ¿no? Las huertas de aguacate, lo, pues, bueno, hay que decirlo, grupos delincuenciales que extorsionan también a, a, a los, podemos decirlo, eh, pues, no sé, aguacateros, a, a la gente que se encarga de esto. Y no nada más en ese rubro, pues, en todos los demás, en el sector agrícola, ¿no? En tierra caliente con el tema del limón y el mango pasa lo mismo. Entonces, sí, digo, es evidente que el aguacate deja más dinero, ¿no? O las berries. Sí, claro. Pero, pero, esta parte, o sea, digo, es complicado, yo me imagino que sí. Sí, y es lo que la gente luego no entiende. No, mira, no están haciendo nada. Bueno, espérate, es que es poco a poco, ¿no? Mira, el, el modelo, digamos, que existía o que existe todavía en la ley es el de prohibir, vigilar y castigar. Así está la ley. Prohibido está el cambio de suelo de la ley desde hace muchos años, ¿no? Exacto. Este, bueno, desde la ley vigente desde los 2001, 2002, desde la ley anterior también estaba prohibido. Pero vigilar y castigar cuesta. Vigilar y castigar, implica contratar inspectores, darles viáticos, mandarlos a situaciones complicadas a veces. Recuerda, Michel Foucault, ese vigilar y castigar. Vigilar y castigar, claro, o sea, es un buen texto, ese de Foucault. Este, bueno, y pensando en Foucault, ahora un cambio que estamos haciendo también, el panóptico, tú lo has leído. Exactamente. La introducción que hace Michel Foucault del panóptico de Jeremy Bentham es un, yo creo que, yo creo que es como la esencia de la obra de Michel Foucault está en esa, en esa introducción de, y bueno, en esa, ahora lo que estamos, ya que el modelo es vigilar y castigar, el gobierno del estado está invirtiendo en un desarrollo tecnológico de fotos satelitales. Las huertas de aguacate no caminan, entonces, el cambio de suelo, pues comparando fotos satelitales de un año y de otro, se pueden detectar y tenemos fotos satelitales de 20 años para atrás, entonces, lo que estamos haciendo ahorita es un sistema satelital que no dependa de un funcionario, que no dependa de una persona que esté viendo las fotos, sino que con inteligencia artificial y con código abierto y un blockchain y una serie de cosas, se van, se están analizando las fotografías de un año y de otro y entonces es un programa de computación el que nos marca las coordenadas y dice, aquí hubo un cambio de suelo, aquí hubo otro cambio de suelo y ahorita estamos, estamos arrancándolo, de hecho, ahora el pasado 5 de junio, hace unos días, el gobernador dio el primer clic y estamos implementándolo ya, viendo cómo, porque va a haber una luz de denuncias brutal, ¿no? Entonces, cómo las vamos a procesar, es parte de lo que estamos negociando con la federación, cómo, qué va a hacer, qué va a pasar, y bueno, esto tiene que ver con un enfoque más amplio, ¿no?, del problema, porque lo que hemos vivido en los últimos 20 años en el caso del aguacate es como una especie de gobierno esquizofrénico, ¿no?, porque por un lado tenías políticas agropecuarias que, qué bueno que estamos exportando aguacate, ya se generaron 2 mil, 3 mil, 4 mil millones de dólares para el Estado, que es muy bueno, este, que genera ingresos y eso, pero por otro lado, en los foros ambientalistas, pues, ya se perdieron 10 mil, 100 mil, 200 mil hectáreas de bosque por el aguacate, y nosotros estamos convencidos, o eso lo dialogamos con el gobernador desde que me invitó a trabajar, que en el Estado podemos tener mucho bosque, mucho aguacate y mucha agua, pero haciendo con orden el tema y propiciando un esquema de sustentabilidad para el aguacate, o sea, el aguacate no está prohibido cultivarlo, se puede cultivar, pero siempre y cuando se establezca en predios agrícolas, predios que no deforesten, y ahora nosotros estamos proponiendo una certificación de, uno, pues, que acrediten que no deforestaron, como un requisito, digamos, inicial. Dos, que la huerta donde se certifique, este, como sustentable, tenga buen manejo agronómico, porque también el aguacate se ha impuesto un modelo muy industrializado, por decirlo así, muy químico, con muchos productos que acaban dañando el ambiente, glifosato y otras cosas, se usa mucho, entonces, estamos propiciando que haya una calificación de la huerta para incentivar que se vaya hacia lo orgánico, hacia la agricultura que todos queremos, ¿no? Este, que consuma poca agua, porque ese es el otro tema, que también hay mucho consumo de agua. Y el tercer elemento que estamos buscando en esta certificación del aguacate es que contribuyan a mantener un pedacito de bosque, que contribuyan con su pago por servicios ambientales. Claro. Entonces, si tú quieres tener una huerta de aguacate y que tenga el sello de sustentabilidad por parte del gobierno, pues, nos vas a tener que acreditar que no deforestaste a partir de un año base, que ese es el tema que tenemos que definir con la federación, porque legalmente no podemos legalizar huertas que fueron desmontadas ilegalmente. Que no haya deforestado, que tenga un buen manejo agronómico, que sea calificado con una serie de indicadores que nos ayudaron académicos de la Michoacana, de la UNAM, del INECOL, del ICTI, a construir. Y de acuerdo a esa calificación, se establezca qué cantidad de bosque te va a tocar mantener, conservar, restaurar, reforestar. Y en dónde para compensar los servicios ambientales que requiere tu huerta. Eso va a ser, digamos, la esencia de la certificación, que junto con la vigilancia y otras varias otras medidas, estamos proponiendo para, creemos que vamos a lograr empujar hacia donde queremos. Hace unos meses estuvimos aquí en este mismo espacio platicando con Juan Pablo Puebla y justamente él me decía, bueno, va todo de la mano. Él hablaba del tema laboral, hablaba de una serie de cosas que, bueno, hace rato hacía la mención, que no se relaciona tanto con lo que ustedes hacen, pero que al final de cuentas es interseccional, ¿no? Claro. No, no, de hecho sí se relaciona mucho, porque lo que el gobierno del estado está propiciando para los trabajadores agrícolas, los jornaleros agrícolas de las huertas de aguacate, porque pasaba una situación, hay muchos que son temporales, pero no estaban dadas de altos en el IMSS, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa carencia de que estén en el IMSS, el uso de agroquímicos indiscriminado en las huertas, los expone a enfermedades catastróficas. Entonces, el peor de los escenarios es que en pocos años vamos a tener muchísimos casos de cáncer, de leucemia y de otras enfermedades catastróficas que no solamente afectan al trabajador, sino a su familia, la destrozan. Económicamente una enfermedad de estas acaba con familias, con la economía familiar y, bueno, toda la repercusión, más allá de lo económico que tienen estas enfermedades y sin seguridad social. Imagínate que vamos a tener varios miles de trabajadores con enfermedades así y que no tengan IMSS, por ejemplo, ¿no? Entonces, el gobierno del estado fue muy claro desde el inicio de esta administración, ha sido muy claro con el sector aguacatero, con el que hay buenas relaciones. Quiero decir que los organizados, la PEAM, la UDECAM, han reaccionado de manera, pues yo pienso que responsable, hemos estado dialogando con ellos y están conscientes de que tenemos que regular el aguacate de tal manera que no genere males sociales, ya que tenemos este fenómeno económico ahí pues tenemos que modelarlo de tal manera que sus beneficios se vean distribuidos en el grueso de la población y que genere más bienes sociales que males sociales, ¿no? Y yo creo que hay muy buena receptividad. Yo he estado varias veces con ellos y, bueno, ellos están conscientes de que en lo laboral y en lo ambiental ahí traen un tema que hay que resolver, ¿no? Fíjate que ahora justo que estamos hablando de todo esto, yo creo que a quien nos escucha, a la gente le está quedando claro por qué llegaste ahí. Yo digo lo que sé de ti, ¿no? Diputado, ex diputado local. Fui diputado local, presidí la Comisión de Medio Ambiente. Exactamente. Fíjate, de esa época ya empezábamos con este tema de llegar a lo del aguacate. Ya. Ahorita te platico un poco de esa historia. Sí. Ex candidato a gobernador también. Fui candidato a gobernador, sí. Ajá. Lo quedé en cuarto lugar de cuatro, ¿verdad? Pero bueno, ¿contra quién competiste? Contra... Contra Leónel Godoy. Leónel Godoy, pues claro. Con Chavo López y con Jesús Reina. Ellos eran los tres candidatos. Posgrado en Inglaterra, ¿no? Sí, un doctorado en Política Ambiental en la Universidad de Essex. Allá la imité, si la hice, sobre Política Ambiental. ¿También fuiste notario? Sí. Bueno, lo que pasa es que yo fui, después de que fui candidato a gobernador, Leónel Godoy me invita a trabajar en su gobierno como director de la Comisión Forestal del Estado. Ahí estuve cuatro años en la COFOM. Una institución entrañable. Es yo creo que de las instituciones más... Ya estuvo aquí también Rosendo Caro. Ah, bueno, Rosendo, ya te platicó. Es una súper institución, la COFOM. Te enamoras del tema ambiental, del tema forestal, ¿no? Entonces, y bueno, yo acabando la administración, precisamente Leónel me dio una notaría y me puse... Porque soy abogado de origen. Entonces me puse a trabajar en la notaría y la verdad es que yo ya no pensaba volver a estar en la parte pública. Pero ahora que llega Alfredo Ramírez Bedoya como gobernador, pues me invita a ayudarlo en este tema. Yo la verdad es que estoy muy contento. Tengo mucha fe. Alfredo es un político joven con ideas muy claras, frescas y es muy bien intencionado. Yo lo conozco desde hace muchos años y estoy convencido de que tenemos un lujo de gobernador. Y la verdad es que para mí ha sido un gran honor, me siento muy halagado que primero que me haya volteado a ver. O sea, yo tenía muchos años yo fuera de la administración, que me haya considerado para este puesto. Que para mí es, pues yo en el tema ambiental, para mí es el tema más importante. Por eso estudié eso, ¿no? Porque para mí es el tema más importante y la verdad es que ha sido muy satisfactorio y con mucho ánimo de hacer. Te quiero decir que a pesar de que me fui a la notaría, nunca dejé, por ejemplo, de ser miembro del Consejo Estatal de Ecología, donde participaba desde la sociedad civil. Ahí estábamos en el consejo y todo, opinando, criticando. Claro, claro. Siempre y de repente pues llega Alfredo y dice, pues órale, ¿no? Todo esto que tienes años diciendo y criticando, tienes chance de intentar ponerla en práctica. Pues es un gran, yo creo que para cualquier persona es un gran privilegio, ¿no? Me siento muy... ¿Cómo ves, cómo te sientes con el gobierno? O sea, ya nos dijiste, ¿no? Sí. Que estás bien, pero que te sientes bien y que es un honor. Por favor, pero con el tema de que estás colaborando en un gobierno de la cuarta transformación y las políticas incluso federales que se aterrizan acá, etcétera, ¿crees que vamos por buen camino? ¿Crees que hay cosas que se tienen que corregir? ¿Cómo lo ves tú en el ámbito ambiental? Mira, bueno, en el ámbito ambiental me da mucho gusto ver, dentro del gobierno estatal, por ejemplo, es un gran gusto que, por ejemplo, la política agropecuaria, el eje de la política agropecuaria del gobierno del estado, ahora le pusieron a Grosano, digamos, a este Cuauhtémoc, pero el eje de la política agropecuaria va hacia la sustentabilidad, porque siempre la política ambiental es, decían que era como la ambulancia que va recogiendo los muertos que la política agropecuaria va dejando, ¿no? A su lado. Decía que era como una cuestión esquizofrénica, ¿no? Por un lado, promoviendo un modelo de agroexportación, industrializado, depredador del medio ambiente, las secretarías de agricultura, tradicionalmente, y por otro lado, la Secretaría de Medio Ambiente, pues tratando ahí de poner parchecitos, ¿no? Y la verdad, ahora es muy satisfactorio para mí, creo que es una gran circunstancia, pues colaborar con un colega como Cuauhtémoc Ramírez, que yo siempre hago la broma, creo que es más ecologista que yo, el pato, entonces, es súper clavador. También ya ha estado aquí, ¿eh? Sí, ah, pues mira, bueno, él es un cuate que sabe, no, bueno, él es un tipo que sabe de muchísimo de fertilizantes orgánicos, o sea, él es un convencido, un apasionado de la agricultura sustentable, que yo creo que no hay más, ¿no? Para allá tenemos que ir, sino, digamos, no puede ser de otra manera la política pública, porque una agricultura que no sea sustentable, pues se está condenando al hambre a la próxima generación, así de sencillo. Entonces, creo que es un gran privilegio poder colaborar, por ejemplo, con Cuauhtémoc, en esa secretaría, con Gladys, en la parte de desarrollo urbano, que también está convencida y tiene el tema de medio ambiente muy clavado. En la Secretaría de Desarrollo Económico, Claudio, también trae buena idea. Entonces, creo que somos un equipo que Alfredo nos ha puesto en sintonía de hacia dónde cree que el desarrollo del Estado debe de ir. Yo creo que todos queremos un Estado que haya mucho bosque, mucha producción agrícola, mucha agua, pero que sea una producción agrícola que piensen las futuras generaciones, que no pongan riesgo, que contribuya de manera positiva al cambio climático. Y bueno, en general, yo creo que la política económica va hacia allá, ¿no? Eso yo espero que sea así. Y con el gobierno federal también me tocó, te dije, trabajar el gobierno de Leonel, y en ese momento estaba Felipe Calderón. Y bueno, ya que estamos en donde, lo que callamos los funcionarios, yo no... Exactamente. Pero bueno, la verdad es que era una situación muy complicada, porque a pesar de que había buena relación a nivel local con los funcionarios federales, era muy difícil el entendimiento con la federación. Había casi, casi de lo que proponíamos nosotros, se hacía lo contrario, o se decía lo contrario. Te platico el tema del aguacate, por ejemplo, en 2008, finales de 2008, firmamos un convenio con la PEAM, las autoridades agrícolas y ambientales del Estado y la Federación, y donde ya en ese momento los aguacateros se comprometían a ir hacia un modelo de sustentabilidad. A partir de ahí estuvimos trabajando 10 años, perdón, 10 meses, no más, todo el año, todo 2009, porque íbamos a tener un foro en marzo, por ahí, de 2010, y la idea era, pues, construir, había este año de trabajo que estuvimos, nos reuníamos religiosamente todos los jueves, principalmente las autoridades ambientales y agropecuarias, pero también entraban otros. Por ejemplo, en este foro, por ahí otro día me encontré un PowerPoint de los que iban a exponer en el foro, y había un subsecretario de Desarrollo Económico que iba a exponer la parte del sello verde para el aguacate, de la denominación de origen o indicación geográfica, y algunos otros instrumentos, y era Alfredo Ramírez Bedoya, él iba a participar en la parte económica. Y bueno, todos estuvimos trabajando, la Federación, el Estado, ya que teníamos todo el esquema consensado entre la Federación y el Estado, y lo íbamos a plantear en un foro, hubo ciertas presiones de los que en ese momento estaban dirigiendo, no sé, la verdad no me acuerdo de los nombres, pero los que en ese momento dirigían la parte aguacatera como que no estaban muy contentos porque sentían que les iban a amarrar un poquito, y la Federación nos cerró, o sea, fue ahí una decisión política de no ir hacia allá. Entonces, pues mira, ahora es muy bueno que tenemos una gran relación con la Federación, porque además son los que principalmente, la pelota está en su cancha, digamos, son los que tienen las facultades, y es muy bueno que tenemos un buen trabajo con los, con lo tanto, con los delegados estatales, Profepa, Semarnat, Conafor, Conagua, y con la Federación, sobre todo el director del INEC, que es la persona que nos, la secretaria de Alvores nos designó, se han portado súper jaladores, tienen un equipo bien, buena onda, muy, muy, este, chavos, son puros jóvenes, pero muy comprometidos, muy, ahora que dices de la 4T, son cuates que traen, en todas las expresiones de política, y también la política ambiental, hay sesgos hacia la izquierda o hacia la derecha. Claro, 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 sí. Y en este caso, también en materia de medio ambiente, hay esos matices, ¿no? Yo diría que, ¿qué es lo que distingue una política de izquierda y medio ambiente? Pues es una política que encuentra la relación entre la justicia social y ambiental, que encuentre cómo las acciones de medio ambiente impactan en el bienestar o no de esta y de las futuras generaciones, pero sobre todo un tema de equidad y de justicia. Porque muchas veces nada más se pensaba, vamos a ser un área protegida y ya, ¿no? Pero no te pones a pensar que a quienes les estás limitando el uso y disfrute de su territorio, pues en muchos casos son ejidos y comunidades que vas a tener, que si no les ofrece una alternativa viable, pues además de que no se va a cumplir el objetivo, nada más lo vas a poner en manos de la ilegalidad, ¿no? O de talamontes, o decir, yo creo que aquí tenemos que pensar cómo los que han mantenido los bosques y las selvas en el país, pero en Michoacán son ejidos y comunidades. Si tú ves las masas forestales importantes que están mantenidas, son comunidades que tienen un grado de organización bueno y que en su mayoría, ¿no? Y que mantienen esa masa forestal en buenas condiciones por una decisión interna de la comunidad de mantener, porque son zonas de recarga, porque saben de la importancia. En el momento en que las comunidades o los ejidos empiezan a desintegrar, a pelear, es donde vemos que empieza a crecer la mancha, empiezan a vender los territorios y empieza a crecer la mancha aguacatera de manera indiscriminada. O por decir uno, pero puede ser otro, ¿no? En el caso de Tierra Caliente, pues los ganados y otros cultivos. Entonces, y sin embargo, estos bosques, propiedad de estas comunidades indígenas que son tan importantes, que son los que nos dan servicios ambientales a todos los productores del campo y a todos los habitantes de la ciudad, no reciben un pago por esos servicios ambientales que generan, por mantener ese bosque. Les pedimos, les exigimos que mantengan el bosque, pero no les damos una compensación para que lo hagan. Y en ese sentido, creo que es una deuda histórica que tenemos todos los habitantes desde el planeta, pero de aquí de Michoacán. Claro. Y por eso, por ejemplo, ahora en este esquema de la certificación del aguacate, lo que estamos propiciando es una de las posibilidades de mantener esa compensación es la contribución, un pago por servicios ambientales hidrológicos, que colaboren los aguacateros poniéndole unos pesitos para que vaya cierto dinero a esas zonas a compensar el servicio ambiental. Y al final de cuentas, como tú bien dices, pues si bien no vamos a instaurar la izquierda que se planteaban en el siglo XIX y a principios del siglo XX, pues es una izquierda más moderada, pero que incluye, que vamos, que incluye sí dentro de sus políticas públicas esta clase de cosas. Y a mí me parece muy acertado. A ver, si alguien va a invertir y va a generar ganancias por esas utilidades y de cierta manera va a necesitar de la tierra, del medio ambiente, pues no pasa nada, ¿no? Esta parte de, bueno, inviértelo un poquito en esto de acá para poder ayudar en otra parte y adelante. Creo que yo que todos contentos, ¿no? O sea... Mira, yo creo que esta función de gobierno se trata de armonizar los intereses privados legítimos con el interés colectivo. Claro, exactamente. Porque tienes intereses privados que no son legítimos, ¿no? Claro. Los que venden armas, los que venden drogas, esos están fuera de la ley. ¿Por qué? Porque al generar dinero o hacer su actividad, pues dañan a otros. Claro, exactamente. Eso, pues la ley los prohíbe, ¿no? Por otro lado, tienes... Entonces, yo creo que el armonizar el interés colectivo aquí, ¿cuál es? Pues proteger el medio ambiente. Porque todos sabemos que sin bosques nos quedamos sin agua, nos quedamos sin comida y tal, tal, ¿no? La biodiversidad es fundamental para las cadenas tróficas. O sea, no se ve muchas veces la relación entre conservar selva y bosque y la alimentación. Claro. Pero sin los polinizadores, por ejemplo, pues nos quedamos sin comida. O sea, sencillito. Entonces, el interés público claramente es cuidar el medio ambiente. ¿Cómo es la mejor manera de cuidar el interés público? Pues mira, y como también, pues en este caso que te ponía, los que han cuidado esos bosques, esas selvas y nos han ayudado, ahora sí que nos han regalado a todos estos beneficios, son los más pobres. Los pueblos de los bosques generales usualmente son los más pobres porque enfrentan una burocracia que no les permite aprovechar sus bosques, una burocracia. Entonces, yo creo que sí debe haber un giro hacia, pues a estos pueblos y estas comunidades que han mantenido los bosques, en unos casos como Cherán, pues de manera hasta trágica, ¿no? O dramática, ¿no? Han defendido sus bosques con la vida. En otros casos, como en San Juan Nuevo, pues se han organizado bien y los saben aprovechar. Yo creo que deberíamos de ir hacia un modelo así, ¿no? Pero bueno, en este caso, la formulación de política, pues debe de ir así. Yo creo que es legítimo, si tú eres una persona que quiere cultivar aguacate, pues cultiva aguacate, está bien, lo que te podemos pedir desde lo público es, uno, que lo hagas sin deforestar, ¿no? Sin dañar el bosque que es patrimonio de todos, aunque sea propiedad privada, digamos, ¿no? Dos, que lo hagas de la manera más amigable posible y más inteligente posible, porque además te voy a decir una cosa, bien aplicados estos principios de agroecología, gana más el productor, gasta menos y gana más que yendo en contra de la naturaleza, ¿no? Finalmente. Y, por último, lo que queremos pedir es que contribuyas a mantener un pedazo del bosque que te toca para dar tus servicios ambientales. ¿Cómo contribuir a este pedazo? Bueno, puedes hacerlo de varias maneras, con bosque propio, asociación con algún grupo, en una inversión en alguna área de plantaciones, de reforestación, o contribuyendo a pagar a estos pueblos algo de, ¿no? Entonces, ese es un poco, digamos, el giro que, ¿de qué otra manera? Pues nada más prohibirle a los dueños de bosques que lo aprovechen, que no lo puedan tocar cuando tienen familias que mantener, hijos, ¿no? Claro, claro, claro. Y luego ven que su vecino, que también tenía un bosque igual, lo vendió, lo deforestó y obtuvo una cantidad, pues es difícil que les pides que no lo hagan, ¿no? Entonces, ese yo creo que es el gran reto. El tema es regular, ¿no? Pues regularlo y tratar de armonizar, tratar de que el interés legítimo del interés privado no pisotea el interés público. Exactamente. Ese es, yo creo, y yo creo que la misión de la izquierda es un poco más allá. Interés personal, interés colectivo, armonizado. Eso a lo mejor es de cualquier gobierno, de cualquier signo, ¿no? Interés público, claro. Pero al final del día lo que tenemos que buscar es, además, el gobierno de la izquierda es también que quienes más contribuyen, como en este caso, a cuidar los bosques, pues también reciban una parte, o por lo menos sean los más amolados de la sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido van, en el caso de la basura, por ejemplo, que es otro tema. Sí, que yo te quería preguntar de eso, ¿eh? O sea, ¿cómo? Porque tú nos decías, encontraste en más de la mitad de los municipios de aquí, tiraderos a cielo abierto. ¿Cuánta basura producimos? Nunca pensamos en eso, ¿eh? O sea, uno siempre dice, ah, bueno, nos metieron el chip en los noventas, principios de los dos miles, que había que tirar la basura en su lugar. Y entonces el centro histórico de Moderna se ve muy bonito, ¿no? A veces no siempre pasa en la periferia, pero el centro histórico está limpio. Y uno ya trae eso, yo incluso de repente me echo un cigarro, tiro la parte orgánica, es decir, lo que queda prendido exactamente, y la bachicha la guardo, y hasta donde... Ay, luego me desespera porque huelo a cigarro, el pantalón, hasta que no encuentres un bote. Pero nunca te dijeron que esa basura se tiene que ir a otro lugar, ¿verdad? Uno cree que hasta ahí cumple. ¿Cómo está eso, Alejandro? Mira, en el tema de la basura, ¿qué es lo que nos encontramos? Y no solo a este gobierno, no solo aquí, sino en todos lados, por muchos años hemos venido subsidiando un mal hábito de revolver los residuos. Así que si fuéramos, no sé, marqueses o algo así, que pudiéramos nada más echarlo en un bote y olvidarnos de eso. Sí, es lo que te digo. No hacernos... Bueno, ahorita que mencionabas eso, en algunos países como Japón, en otros países no hay botes de basura. Porque si tú generas basura, te la llevas a tu casa y la dispones de manera adecuada. En muchos países está... Es responsable. Asumen que no la vas a tirar en la calle, pero además asumen también que tú te la vas a llevar y que le vas a dar el destino, ¿no? Yo luego hago mucho el símil y digo, imagínate que si como padres de familia le dijeras a tu hijo, mira, tú cuando te quitas la ropa no la mandes a lavar, la montonas en una esquina, y cuando comas no tienes lo orgánico en la composta, sino tú avientas los platos y la comida en otra esquina, y cuando vayas al baño, haces en otra esquina. Sí, ¿no? Y después... Y ya que se llene el cuarto, lo clausuramos y te construye otro cuarto. No, eso pues a todo el mundo le digo, tú harías eso como papá, a todo el mundo dice que es una locura. Pero eso es lo que hemos hecho los gobiernos con los ciudadanos. Tú no te preocupes, echa la basura en su lugar, la revuelves, nosotros la recogemos, y luego nos gastamos un montón de tu dinero en los impuestos para construir una celda muy cara, que luego hay un chorro de negocios ahí, como es bueno, muy cara la celda, y ahí para montonar materiales que deberían irse a la economía. Mira, en el caso de la materia orgánica, pregúntale a Cuauhtémoc, ya vino, pero es de lo más valioso, ¿eh? La FAO dice que nos quedan 60 cosechas a nivel global de tierra fértil, y después la hambruna, ¿eh? Porque estamos desertificando. 60 cosechas, ¿una por año más o menos? Más o menos, pobres, 60 años de tierra fértil, y si no cambiamos el modelo de agricultura, pues la humanidad se va a extinguir. Hambruna, claro. Sí. ¿Por qué? Pues porque el, bueno, eso ya te platicará mejor, pero el labrado de la tierra que libera mucho carbono a la atmósfera, por cierto, el uso de agroquímicos de óxidos que generan nitrógeno para la atmósfera, que tiene un potencial de calentamiento de 300 veces peor, digamos, que el dióxido de carbono. Y bueno, todo eso lleva hacia la, digamos, hacia la desertificación de la tierra, ¿no? En cambio, y nosotros ahorita la materia orgánica tan valiosa que es el resto de nuestras comidas, por ejemplo, en vez de aprovecharla, la contaminamos y gastamos un montón de lana para amontonarla en las celdas, ¿no? Entonces yo creo que ahí para empezar, ¿no? Este, y los demás materiales, papel, metal, plástico, vidrio, pues todos tienen manera de ser reciclados. Nosotros, nada más lo tenemos que entregar separado y limpio, tenemos que cambiar el chip y acostumbrar a nuestra ciudadanía, hacerle ver que, pues nada más con el simple hecho de no, de no revolver, ya estamos contribuyendo en algo, ¿no? ¿Qué habría que hacer? Separar la basura, o sea, lo orgánico y lo inorgánico. Lo ideal, o lo que yo he visto es, este, que pues mucho en las casas de muchos ecologistas es lo más común, es primero tratar de no generar, ver lo que compras. Entonces yo, oye, ¿qué puedo hacer por el medio ambiente? Para empezar, vete con tu bolsa, este, demandado al mercado Independencia, o al mercado de San Juan, o al de Santo Niño, o alguno de esos, en vez de irte a un Walmart o a ir a los. Porque la huella ecológica de cada, perdón, no debería haber dicho mal, pero, la huella ecológica de cada producto que tú compras en un mercado es mucho menor que la que de un supermercado. Pero, si tú compras un chile en una de esas, a lo mejor es posible que venga de Queréndaro, ¿no? Exactamente. Además de que estás contribuyendo a la economía local, ¿no? De un productor, pues es un chile que viajó 50 kilómetros, 60 kilómetros. Y si tú compras un chile en un supermercado, lo más posible es que traiga miles de kilómetros atrás. Igual con cualquier verdura, con cualquier producto. Exacto. Porque los mecanismos de distribución, la huella ecológica de los productos que se venden en una tienda de autoservicio es muchísimas veces mayor. Si tú además haces un carrito, o tu super, o tu mandado. Tu despensa. Tu despensa en un mercado, o la haces en una tienda de estas de autoservicio, y luego ves la cantidad de basura que generas a la hora que le quitas los envases, los plásticos, las charolitas y todo de la carne. Te vas a dar cuenta de la diferencia ahí para empezar, ¿no? Entonces, ahí hay algo que puedes hacer. ¿Qué más puedes hacer? Bueno, los residuos, si tú separas lo orgánico de entrada, ya reduces la mitad de la basura, ya. Y si pones un bote compostero, que es la cosa más sencilla del mundo, eso nada más es un bote que tiene que tener ranuras para que se airee, digamos, la materia orgánica. O si no, un hoyo en el jardín donde tú estés echando los residuos. Si separas, además, lo que es carne y leche de lo vegetal, porque a veces la carne y la leche atraen ratitas o gatos o algo así, entonces a mucha gente le molesta. Pero bueno, ya es más sofisticado, digamos, esa relación. Pero si además el vidrio, papel, plástico, metal, pones una cajita, el papel no lo arrugas, lo pones ahí y el vidrio, el plástico, las latas y eso, las latas, las apachurras, los botes de PET también le sacas el aire. Te vas a dar cuenta que se tarda meses en llenar la cajita, pero lo que te tarda es cuando se la entregas al recolector, eso es un mito de que ellos la revuelven. Porque si ya no trae materia orgánica y tú le entregas separado los materiales, lo más probable es que ellos lo valoricen y se lleven unos pesos. Les dignifica su trabajo porque entonces ya van a estar en contacto con algo asqueroso. Pues si reciben una bolsita donde este es el plástico, este es el papel, ellos lo venden y eso les da unos pesitos. Entonces yo creo que de esa manera podemos contribuir un montón, pero un montón porque cada kilo que salvemos que vaya allá es dinero que no se gasta en otros impuestos para ir allá. Ahora, en lugares más sofisticados o en otros países lo que ha funcionado es el cobro diferenciado, donde tú le dices, bueno, si tú quieres revolver porque eres muy flojo, pues tú paga lo que cuesta mandar, pero el costo real, no el costo subsidiado por el gobierno, porque lo voy a pagar yo con mis impuestos, que yo sí soy limpio. Entonces, si lo entregas separado y limpio, no te cobran, pero si lo entregan revuelto, te cobran el costo real y es muy alto. Entonces la ciudadanía, pues ahí lo ve. Ahorita estamos siendo un piloto, en Uruapan empezamos a hacer, en Uruapan nos encontramos que había un muy mal servicio de recolección, tiene un problema ahí, no sé, pero el ayuntamiento entonces empezó a hacer un piloto. Ah, pero cómo suena la canción, ¿no? Nunca escuchaste esa, que es la de como Sergio el Bailador, pero dice ya llegó, ya llegó el camión recolector. Yo recuerdo mucho, Manrique es justamente el expresidente municipal de Uruapan del PRD, él instauró eso, no, la canción se volvió famosa, pero mira, sí. Pero mira, ahora que con Nacho, él nos buscó y él trae una muy buena intención, ¿qué hacemos? Entonces empezó un piloto en 13 colonias que sufrían porque les llegaba cada mes el camión recolector o cada tres semanas, entonces la gente estaba, la ciudadanía estaba ya muy molesta. Entonces empezó este piloto y le recogen ahora cuatro veces por semana la basura. El lunes orgánico, el miércoles reciclables, el viernes lo que tiene que ir al relleno, que es lo del pote del baño, digamos, así para no ir más lejos. Toallas sanitarias, papel con caquita y todo, eso es lo que tiene que ir al relleno. Y luego el otro, digamos, creo que el sábado, vuelvan a pasar por lo orgánico dos veces por semana, lo reciclable una vez por semana. Y está funcionando de manera fabulosa la ciudadanía, o sea, mucho mejor de lo que la ciudadanía le dijeron. Así, pues así. Y están felices, ya hay 20 colonias más que ya están levantando la mano, que también quieren eso. Wow. Entonces, ¿y qué es lo que está aumentando muchísimo? El material reciclable y está disminuyendo muchísimo lo que tiene que ir al relleno. Que lo del relleno, ahorita vamos a hacer una inversión ahí en Uruapan, del gobierno del estado, una inversión importante para resolver el problema de Uruapan, Tancítaro, Tingambato, Taretan y Nuevo San Juan para Garicotiro. Entonces, y de Arantepacua, de una comunidad indígena. Sí, claro. Se viene Arantepacua y Turícuaro. Entonces, va a ser lo que creemos, esa es la otra parte de la política. Además de impulsar la separación, vamos a hacer rellenos regionales, porque es muy caro. El manejo adecuado de un relleno es costoso. Cumplir con la norma, entre más chiquito el relleno es más caro. Sale un relleno que tiene entre 1 y 10 toneladas diarias, cuesta 4 veces más caro que un relleno de 100 toneladas más. Porque hay economía de escala. Entonces, lo que estamos haciendo es concentrarlo en lugares donde hay más posibilidad de valorizar. Porque ahí en Uruapan, ahí fíjate que pasó una cosa curiosa. Ahí era un ejido, en el Jucutacato, donde está la zarada. Entonces, ellos tenían 30 años peleándose con los distintos municipios porque les aventaban la basura ahí. Le hicieron el tiradero municipal. Luego entró una concesionaria, no funcionó. Entró otra concesionaria, no funcionó. Hasta que el ejido decidió agarrar el toro por los cuernos y ellos hacer su propia empresa ejidal. Y esta empresa ejidal, muy inteligentemente se dieron cuenta de dónde. Y la inversión inicial que hicieron ellos con su lana del ejido fue en una máquina separadora de residuos. Donde incrementaron la valorización muchísimo. Porque con mecánica, digamos, y generando empleos, aumentaron la valorización. Y ahora, estamos nosotros complementando esta inversión pública, con inversión pública ahí. Porque nos van a ayudar a recibirle a, ahorita en principio a cinco municipios. Queremos sumarle más alrededor. Pero, la condición es, estos, esta empresa ejidal les va a pagar el material que le entregan los municipios reciclados. Y les va a cobrar lo que vaya al relleno. Porque, pues, les va a cortar la vida de esa inversión. Y, pues, de esa manera creemos que, pues, la intención va a ser que estos municipios, además, bueno, que estos municipios se paren, ¿no? Les estamos condicionando a los municipios que adopten en sus reglamentos municipales de residuos, la separación, así, de la recolección diferenciada. Porque, pues, lo que queremos es eso, empezar a caminar. ¿Qué había pasado? Había habido intentos de hacer esquemas de separación, pero aislados de un municipio. Luego se acababa el trienio, pues, se acabó la política, ¿no? En La Huacana lo quisieron hacer hace que Mario Romero hace algunos años, en Salado de Escalante lo intentaron en alguna ocasión. Empezó a jalar muy bien y luego lo pararon. Entonces, la idea es que ahorita sea una política de todo el estado, todo el tiempo, independientemente de qué municipio, de qué color, tienen que ir todos a hacer la separación para que cambiemos el hábito y, pues, empecemos a hacer las cosas bien. Y, o sea, digo, en esa parte, la separación, ¿están echando a andar el piloto y parece que va a funcionar? El piloto hasta ahorita está jalando muy bien. Lo vamos a extender a estos cinco municipios, ¿no? En otros, en Tangancícoro, ahí nos rebasó por la izquierda el presidente municipal. Ellos empezaron a hacerlo desde antes de que, desde que inició la administración, ya lo traían muy clara. Y ellos van muy sofisticados. Ellos están separando en más. Ellos, este, ahí van muy bien. Este, ellos por superar, ahí sí en honor, la verdad, nosotros no los acordamos, sino ellos lo hicieron de modo propio. Ellos van bien. Este, en Marabatío también traían un esquema ahí, aunque no lo he visto, no, no, fuimos, iban a arrancarlo, no sé qué ha pasado. Ahí una empresa dijo, llegó una empresa que les iba a pasar a comprar los residuos valorizables a la ciudadanía, a la casa, y el municipio ya nada más iba a recoger lo orgánico. Yo no sé, no he hablado últimamente con, ahí en la presidencia, con la presidencia municipal y con los de la empresa, entonces, ¿por qué no? No, no veo que todavía haya, pero yo creo que está bien la intención. Y bueno, hay varios proyectos, este, valorizando y separando y concentrando, que esos son los ejes de esta política. También nos puede dar pie, ya se acercaron los de una empresa que hacen gasolina y diésel con el plástico, que ahorita va al relleno, el que ya no es valorizable, porque hay un, hay siete tipos de plástico, ¿no? Ustedes pueden ver que hay un triangulito que dice reciclar y trae un número. Está, bueno, el PET es uno, el poliestireno de alta densidad, el de baja densidad, el PVC, ¿no? Entonces, hay algunos que no son, por ejemplo, el unicel, ¿no? Este, es poco valorizable, ¿no? Este, entonces, esta empresa lo que hace es, toma esos plásticos y los hace gasolina y dice, de muy alto octanaje, por cierto. Entonces, ya llegaron, dicen que ellos traen su lana, yo, pues lo que hicimos fue presentárselos a estos cuates y aparecer, puede que empiecen a valorizar, pero ellos requieren volumen, ¿no? Entonces, es parte del, de concentrar, lo que permite que lleguen este tipo de empresas y, pues, que hagan su lana, pero, pero que lo hagan generando un bien público, ¿no? Un bien social, ¿no? Ok, entonces, eh, digo, es un montón de cosas lo que están haciendo y, y, pues, los retos que se tienen, pero tú bien lo decías, antes, administraciones anteriores, pues, ¿cómo que abandonaron esta parte? ¿No le dieron mucha importancia ahora con...? Mira, la política era, era diferente, era hacer rellenos, rellenos chiquitos, grandes, medianos, de los rellenos que se hicieron, se gastaron más o menos 150 millones de pesos haciendo rellenos, la administración anterior, entre inversión pública, privada, fondos federales, estatales, y de eso, como 100 millones ya no están funcionando, porque se quemaron los, se siniestraron varios. Cuando no hay un buen manejo del, del relleno, este, que es compactar, sellar con, con material de cobertura cada determinados metros y, este, es muy fácil que se te incendie y eso es lo que pasó en varios, en varios, este, rellenos. O como el que acaba de pasar en Cuitzeo, como el que estaba, o está todavía en Álvaro Obregón, ahí prendido, y eso son, además de que son súper cancerígenos los humos que, que salen de ahí, este, bueno, es muy común que pase en lugares donde, este, y al siniestrarse, al quemarse, la membrana que se usa para impermeabilizar la celda, pues, se inutiliza. Claro. Es lo que pasó en Uruapan también, por un mal manejo por la anterior concesionaria, y, y bueno, pues, este, es tirada a la basura, literalmente, la inversión que hay, ¿no? Entonces, el cambio de la política. Tirada a la basura, la inversión en la basura. Sí, pues sí, o sea, en realidad lo que queremos cambiar en este enfoque es, pues, cambiar el énfasis más hacia la separación, recolección, reciclado, valorización, para que lo que llegue al relleno sea lo mínimo y que la inversión que se tiene que hacer en estos rellenos, pues, no se, no se agote en pocos años, ¿no? Que no tengamos que en pocos años otra vez construir otro cuarto para que se llene de porquería, sino que sea lo menos posible lo que llegue a la celda. Para cerrar, Alejandro, el tema del agua, yo tengo ahí una duda. ¿Hay plantas tratadoras? Sí. ¿Cómo reciclamos el agua? Es decir, nos podemos sentir medianamente libres si vamos al baño y jalamos la palanca o no, o sea, que... Mira, ese es todo un tema, este, el sistema de usar el agua, el WC, se llama WC porque era el water closet, lo inventaron en Inglaterra, que, con la época de la reina, este, y lo que tenían era un closet, porque en esa época los reyes, pues, hacían caca en las esquinas de los... Claro. En algunos, en algunos castillos tenían un hoyo donde se sentaban y el hoyo, pues, estaba hacia afuera de la... Hacia afuera y normalmente había cerdos o algún otro, alguien abajo, ¿no? Este, aprovechando esa materia orgánica. Pero en el caso del agua, del water closet, pues, si tú conoces Inglaterra, es un país donde hay mucha agua, llueve mucho, ¿no? Este, pero en países secos, como la mitad para el norte, de aquí para el norte, digamos, del país, es un país seco. Es una tontería gastarse 10 o 20 litros de agua para llevarse un pedacito de caca, en realidad, que no, que podría hacerse. Hay una tecnología de baños secos que ya está más... Hay varios modelos y todo, yo he probado algunos en lo personal y la verdad es que se hace composta muy rápido y es composta de muy buena calidad, o sea, en realidad la revuelves con otros materiales y es fertilizante, ¿no? Este, pero si lo haces bien y si lo haces, este, eso podría funcionar. Ahora, es difícil en la vida moderna, ya están organizados nuestros sistemas sanitarios. Lo cierto es que cuando se introduce el drenaje de aguas negras en México, subió la expectativa de vida, ¿no? Este, porque había muchas enfermedades gastrointestinales, ¿no? Y en general en todos los países. Pero es todo un reto para, en un contexto de cambio climático, de cada vez más sequías, cada vez de encontrar estas tecnologías, ¿no? Este, aquí hay muchos casos. Funciona mejor en lo rural, estos baños secos, ¿no? Porque hay más materia orgánica para revolver, porque es menos... Porque si vivo en un departamento, tal vez no tengo donde aprovechar. Es más difícil en un departamento. Ahora, hay dispositivos ahorradores para los baños. En algunos casos más sofisticados hay, este, o en algunas casas ya hay microplantas de, este, yo mucho tiempo en la casa tenía un biodigestor. Esto no es caro, es como un tinaco. Funciona bastante bien. Este, en otros casos, bueno, estos baños secos funcionan bien. Los baños ahorradores también funcionan bien. Y bueno, la separación de aguas negras y grises también es importante. Nada más que no es tan sencillo, como explica, doble drenaje. Muchos, este, desarrollos o la mayoría no lo hacen. Revuelven las aguas negras y las aguas grises. Pero las aguas grises es mucho más fácil tratarlas. Este, con una trampita de grasas, con un, este, digamos, es... Las aguas grises me hablo de los residuos de lavar los trastes, de bañarte, de lavarte la boca, las manos. Eso es mucho más fácil de tratar y contamina mucho menos. Pero si las mezclan, como tú dices. Pero al mezclarla, pues entonces... Todo se vuelve negras. ...se triplica el drenaje, ¿no? Entonces, ahora, ese es un tema que en Michoacán encontramos, esta administración, de 180 plantas tratadoras de aguas residuales, están funcionando 50 aproximadamente, 40 y tantas. Este, eso tratarás, hay que preguntar mejor todo a Roberto Arias, ¿no? El de CEA. Claro. Este, pero, y también, ¿por qué no están funcionando muchas? Porque se construyen elefantes blancos o plantas muy costosas, pero no se ve que, pues va a costar mucho operarlas. Entonces, la electricidad para operarlas es muy cara, este, digamos, o el mantenimiento que requieren es importante. Entonces, ahorita hemos estado yendo más hacia los humedales, hacia otro tipo de plantas de tratamiento, propiciar un cambio tecnológico también. Se están metiendo paneles solares en las nuevas plantas que se están construyendo. Se está buscando que no, no nada más construirlas, se cortó la histonia y nos vemos, sino, pues que se haga algo que funcione, ¿no? Esa es también la instrucción que tenemos por parte del gobernador, que se vea, y además no verlo, ¿cómo decirte? No como algo aislado, sino en conjunto. Estamos saneando la cuenca del río Duero, esa es una de las metas de nuestro gobierno. Sí, hicimos un reportaje justamente sobre eso, sí. Y, pues, la idea es que vaya de la mano con la política forestal, porque en las cuencas, este, pues eso es, lo aparte forestal en una cuenca es fundamental, es el tinaco de la cuenca, digamos, ¿no? Que vaya de la mano con eso, con el ordenamiento territorial, con la política agropecuaria y con otras, con otras políticas y en ese sentido lo estamos alineando. Y otra cosa, antes de irnos, porque creo que es importante, las áreas naturales protegidas. Vi que por ahí hay un proyecto que a mí me parece algo buenísimo, que yo recuerdo que, no sé si fue con Lázaro Cárdenas Batelo, con Leonel Godoy, se había planteado la construcción de un anillo periférico nuevo, pero había un tema con una zona que, bueno, hoy el gobernador, recuerdo un evento hace como un mes, más o menos. Sí, sí, sí. Donde se nombró área natural protegida, donde estuviste tú también, este, para que el anillo periférico se construya después de esta parte, ¿no? O sea, no afecte esta parte para evitar desarrollos ahí, etcétera. O sea, y digo, eso me parece perfecto, creo, yo siempre le digo a la gente cuando tenemos esta plática, les digo, a ver, si nos construyen el cablebus en Uruapan, el, este, el metrobus aquí y el anillo periférico, estamos del otro lado, ¿eh? O sea, hay muchas otras cosas que este gobierno está haciendo bien, pero con esa, les digo, es algo que yo, desde que vivo en Morelia hace 15 años, yo no había visto. O sea, entonces, pero ¿cómo va ahí con las naturales protegidas? De hecho, tengo entendido que el primer tramo del anillo periférico nuevo, que es un mega libramiento, un anillo muy grande, este, ya se va a licitar la primer parte. Pero, este, lo que nos instruyó el gobernador, dijo, a ver, lo que no quiero es que esto se haga un desorden urbano. Nos puso a Gladys y a Rogelio Sarasúa, que es el de... De obras públicas. De obras públicas y a un servidor, a armonizar el tema, decir, a ver, ¿cómo va la planeación? Bueno, pues hay que hacer un cinturón verde para que no se comprometan, porque al hacer el anillo, se impulsa, digamos, el desarrollo urbano. Claro, la mancha urbana crece, la mancha urbana crece, la especulación inmobiliaria, digamos, también se favorece, y entonces, por una cuestión económica, los terrenos, si le pasa una avenida... Sí, la plusvalía se le ha hecho. Entonces, ¿cómo hacerlo? Una de las medidas fue que se decretaran estas áreas antes, como bien lo dijiste, de que se haga esta situación. Estamos viendo, inclusive, estamos analizando alguna otra posibles áreas que pudieran servir para mantener los servicios ambientales de la ciudad. Este calor que estamos viviendo, si bien es un tema... Cinco grados. Es un tema global, porque viene el fenómeno del niño, es el día, el domingo fue el domingo más caluroso registrado en la historia, en esta época. En Morelia. En el mundo. En el mundo. Sí, o sea, es un problema global, ¿no? Sí. Pero en Morelia y en México, México es un país muy vulnerable al cambio climático, no lo hemos dimensionado, pero México es un país que tiene un grado de sequía muy importante, por eso, a mí se hace muy interesante que la política a nivel nacional esté viendo hacia el sur, porque hacia el sur es donde tenemos el agua. Exactamente. O sea, tenemos que industrializar el sur, porque el norte, que es el industrializado, nos vamos a quedar sin agua. O sea, ya no hay agua en el norte. Pero, digamos, de Guanajuato para el norte, ya está seco el país, ya ha salido América, ¿no? Entonces, bueno, eso es a nivel federal, pero aquí a nivel local, lo que nos dice, tenemos que garantizar que esta inversión en infraestructura no genere mal. ¿Cuáles serían los males sociales? Pues que se nos va a urbanizar a todo. Encontramos en el polígono del Cerro del Águila, que son 5,500 hectáreas, hay una parte de bosque y una parte agrícola. La idea es que la parte agrícola siga siendo agrícola y la parte de bosque siga siendo bosque. Que ni la de bosque se nos haga agrícola, ni la agrícola se nos haga urbana, ¿no? Y ahí cerca va a pasar el tramo. ¿Por qué? Porque el Cerro del Águila depende de la mincita, el manantel de la mincita. Y del manantel de la mincita depende como el 40% del agua de Morelia. Entonces, si no cuidamos esa zona, ese polígono, pues nos vamos a quedar sin agua en el poniente de la ciudad. Así. Hay otra parte importante, en el quinceo está en el norte. Teníamos áreas naturales protegidas. En el sur de Morelia tenemos 12,500 hectáreas del Pico Azul, la zona boscosa. Tenemos el Punguato, el Zarco, la Piedra del Indio, pero todo estaba en el sur y en el oriente. Nos faltaba el poniente y el norte, que son las zonas más populares. Ajá. Pero, además, si quitamos estos calores, que es un fenómeno global, se agravan porque al retirar la cubierta forestal de la ciudad y sustituirla por una plancha de concreto, es como si quitáramos un árbol y pusiéramos un comal, digamos, ¿no? Entonces, se siente mucho más, el efecto de calor es mucho más, entre más, digamos, más pavimento tengamos. Y si tienes desarrollos de urbanización de muy alta densidad, donde el desarrollador, su chamba es ganar dinero, el interés privado, pero el interés público es que no se pierdan las áreas verdes, ¿no? Bueno, deberíamos tener, yo siempre les digo, pues ganen un poquito menos, pero háganlos con más arbolitos, más jardincito, ¿no? Las casas. En otros países yo veo que los desarrollos urbanos suelen tener más áreas verdes en los hogares y alrededor de los hogares. Y aquí no, aquí todo está súper comprimido. Las casas de interés social meten en 50 metros a una familia, bueno, eso ya es tema de Gladys, pero también tiene que ver, ¿no? Este, y, bueno, al cambiar y poner puro concreto en donde antes había árboles, estamos, pues, aquí, salta al jardín y vas a tener una temperatura. Exacto, sí. Y en el patio de concreto vas a tener otra. Sí. Entonces, pues, y en un fenómeno global, pues, el efecto es mucho mayor, ¿no? Entonces, sí, esa parte también es importante para refrescar Morelia. También mantener estos bosques, este cinturón verde es importante también. Bien, ojalá tuviéramos más manchones adentro de Morelia. Acabamos de darle el distintivo al Parque Zoológico y a la Universidad Latina de áreas de importancia para la conservación urbana. Sí, la Universidad Latina, sí. Dentro del urbano. Pues, ellos tienen ahí un pedacito de, un pedacito ahí de, 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 de una secta, como 30 hectáreas, ¿no? Ajá. Y, este, y ahí, pues, llegan pajaritos y llegan todo eso. Y, además, es una islita de, digamos, una islita verde en la... Sí, 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 sí. En el mar de concreto. Ojalá y podamos, este, propiciar eso también en el resto, no nada más áreas de autoridades protegidas, pero que las ciudades tengan más, más área verde, ¿no? Sí. ¿Algo más que se nos escape, Alcándra? Pues, nada, ¿no? Este, agradecerte la oportunidad de, de platicar contigo, este, con tu auditorio, con, con, con ustedes, ¿no? Sí. Y, a ver, ojalá ya después, después que hagamos otras cosas, este... Claro, ¿no? Te venimos a platicar lo que estamos haciendo. No, muchas gracias. Estamos haciendo, estamos haciendo algo, temas últimas antes de que se... No, claro. Con los agaveros, fíjate, los agaveros estamos haciendo algo interesante. Porque el, el, el mezcal se está poniendo de moda, como el tequila ya está muy de moda. Y, y sobre todo el agave tequilero nos está apelando la selva espinosa, selva baja, el bajío, este, de manera muy acelerada. Tú vas a ver, este, este, vas hasta aquí a Zaguayo, de aquí a Jiquilpan, vas a empezar a ver, donde hay denominación de origen de tequila, vas a empezar a ver manchas azules, ¿no? Por todos los cerdos. Y no se valora que esas selvas y esos tienen un gran valor. Y con el mezcal algo también está pasando. En Oaxaca ya pasó, agarraron el modelo tequilero y desertificando su territorio de manera muy acelerada. Lo, lo que hemos dialogado con los productores de mezcal de Michoacán, las distintas uniones, ha sido que pueden producirlo como era, bueno, lo hacen artesanal, por eso están más, este, digamos, más receptivos de la idea. Pero que lo sigan haciendo como era, en silvestre, en agroforestería, un silvestre mejorado, si tú quieres. No les van a caber tantos agaves por hectárea. A lo mejor, este, no van a, no van a producir tanto, pero en grados Briggs no está tan mala cosa. Y en, en productividad el sistema no es tan malo. Entonces estamos fomentando el modelo de agroforestería para el mezcal. Porque de esa manera creemos que nos pueden ayudar a salvar los bosques y las selvas, ¿no? Si tú produces los agaves en medio de los árboles, como se da en la naturaleza, enriqueciéndolo, cuidando el germoplasma, los agroquímicos y una serie de cosas que estamos promoviendo en el modelito, creemos que nos pueden ayudar a agregarle valor a los bosques para que se mantengan, ¿no? Aquí para el sur de Morelia creemos que es una buena idea. Aquí se ve muy bien el Inaquidens, hay muy buena producción de mezcal aquí en el sur de Morelia. Y eso yo creo que nos puede ayudar siempre y cuando nos empiecen a pelar el cerro para meter monocultivo de agave, ¿no? Entonces también estamos trabajando en una certificación y algo que ya hemos platicado con algunos diputados federales, hoy te estaba platicando aquí con uno, este, es que nos ayuden a ver si puede haber un premio fiscal para compensar ese diferencial económico. Y que quien produzca bien y que tenga su certificado de amigable con el medio ambiente, pues no le cobren tanto IEPS y tanto IVA como se les cobra a las bebidas alcohólicas, ¿no? Este es el que hay un estímulo fiscal y pues lo ven bien varios diputados que han platicado. Y para que la gente se anime, pues. Y hasta tenemos un lema ya ahorita, lo estamos mandando al INPI, este, que para salvar el mundo trago a trago, ¿no? Vamos a poner el sello, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos confiando en que los borrachos nos van a ayudar a salvar el bosque, a salvar el mundo trago a trago, ¿no? Para salvar el mundo trago a trago. Yo me apunto, yo les voy a ayudar a salvar. Para que cuando en unos meses, si esto funciona bien, veas el sello que diga que es producido con un agave sustentable, pues sepas que estarás contribuyendo con cada trago a salvar el planeta, ¿no? No, pero es una buena idea, no está peleado. No, 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 ahí la idea, de hecho ya lo hacen, o sea, la producción artesanal hay muchos respetuosos, aquí hay una mezcalería de un cuate que trabaja ahí en la secretaría, no voy a decir en un lugar, porque es como propaganda, pero él, todo el mezcal que vende ahí es puro mezcal que él sabe de dónde viene y sabe que no dañó el medio ambiente y que es sustentable y todo eso. Está muy chido ese proyecto, está padre. Sí, sí, sí. Y esto es pues un poco en ese sentido, ¿no? Hay muchos mezcaleros que no dañan el medio ambiente, que son, se producen muy bien. Pues así, la idea es que la ley, que el mercado le reconozca y no los trata igual que una empresa transnacional que llega y renta una tierra, le echa todos los químicos que puedas, desertifica el territorio y le cobran el mismo nivel de impuesto. Ahí la idea es diferenciarlos. Claro, no, sí, digo, a mí me parece, me parece una buena estrategia, porque efectivamente hablábamos hace un rato, ¿no?, de armonizar los intereses y pues sí, no está peleado y creo yo que, pues es una excelente idea, este estímulo. Un estímulo, tratar de ayudar, además son los productores artesanales, los que producen poquito, este, que además de muy buena calidad, muy, o sea, los que hay aquí en muchos lados del estado, este, pues tratar de echarle la mano, que no, no, porque además ahorita están compitiendo, pues contra los gigantes, ¿no? Sí, es lo que dices. Sí, Ayeo, Pernod Ricard, Pacardí, Campari, a nivel global, el negocio de la distribución de las bebidas está concentrado en como en 10 o 12 firmas, ¿no?, y estas imponen una lógica industrial, digámoslo así, porque así es, ¿no?, este es, y, pero en el campo se refleja en que están metiendo monocultivos, un, este, echándole agroquímicos a lo carajo, y eso, pues a la larga nos va a afectar, ¿no? Sí, perfecto, pues muchas gracias, Alejandro. Gracias a ti, Baja, por. Y esta es tu casa, ¿eh?, cuando quieras venir. Gracias, no, pues igual, ahí estamos en la Secretaría. Cuando quieras, cuando quieras venir aquí a platicar y agradecerte mucho. No, agradecerte yo a ti. Y ya nos daremos una vuelta por allá. Órale. Porque aparte, no sé, me da la impresión de que ahí en la Secretaría tienen, tienen como buen clima, ¿no? Pues mira, estamos a un lado del área natural protegida, que eso, mírate, es algo que nos encontramos llegando, estaba bien abandonada la loma, estaba bien abandonada. Entonces, ya nos pusimos de acuerdo ahí con los compañeros, empecemos por la casa, ¿no? No es posible que la Secretaría de Medio Ambiente y la basura revuelta. Dicen, ¿cómo es posible? O sea, no la hagan, ¿no? Entonces, estamos ahí transformando un poquito, pero ahora que, este, bueno, estamos en medio, no obra, en ahí remodelación, un poquito de los espacios, pero sí la idea es, este, tener un espacio agradable ahí, que, este, cuando... Perfecto. Hay ahora que pongamos unos kiosquitos y unos espacios. Claro, ¿no? No, perfecto. Has invitado. Muchas gracias. Pues fue Alejandro Méndez, Secretario de Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Michoacán, doctor en Derecho Ambiental, ¿verdad? En Política Ambiental. En Política Ambiental, doctor en Política Ambiental. Y, bueno, muchas otras cosas más, un comprometido con el medio ambiente. Pues vino y no se guardó nada, porque aquí nos contó todo lo que cae en los funcionarios. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Tiveca. Y nos vemos. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.